El Ministerio Público Porque dice el fiscal que tiene a cargo el caso, que no es así como está diciendo la policía, que el caso no se trató de un simple accidente. Investiga la circunstancia en que mataron a esta joven arquitecta, Leslie Rosada. ¿Por qué? Porque tienen informes de que hay más de un disparo. Y dicen que no, que no es cierto que se trató de un simple accidente. Que hay algo más y que la fiscalía lo va a determinar. Y que van a solicitar también prisión preventiva para el responsable de este hecho que ha sido condenado por gran parte de la población. ¿Qué dice el fiscal que lleva el caso? Lo primero que es un hecho muy lamentable, tal y como usted lo dice, la sociedad dominicana los repudia, los rechaza en su totalidad. De lado a lado, nosotros somos parte de la sociedad dominicana también. No tenemos que embargarnos en sentimientos, pero evidentemente es un hecho que consterna a todo el mundo. Y evidentemente nosotros también estamos en esa misma tesitura. Se ha ido avanzando. En principio hay versiones donde las cosas parecen un simple accidente, pero esa versión tiene que ver con lo que ha dicho el involucrado, el agresor. Ahora esa no es la versión original, la versión oficial. No puede serlo porque nosotros estamos en plena investigación. En la investigación, incluso en el transcurso de la investigación, ya hemos determinado situaciones que no indican, hasta ahora no nos indican a nosotros un simple accidente. ¿Por qué? Porque el vehículo no presenta simplemente un impacto de bala en un cristal, sino que también tiene un impacto de bala en una goma. Según se nos ha informado, lo levantó la policía científica. Tiene un impacto de bala en la goma trasera derecha, viniendo de atrás hacia adelante. Lo que evidencia es que disparó de manera franca hacia el vehículo y dio una persecución violenta. Una persona no tiene derecho a hacer eso bajo ninguna circunstancia. Puede que se compruebe a posteriori y que ciertamente le haya tocado un motor o lo que fuera con su vehículo. Sin embargo, ningún ciudadano tiene el derecho a dar persecución a nadie por un accidente de tránsito y mucho menos de manera violenta. El que sea un policía para mí lo empeora. Porque él tiene conocimiento y sabe que manipular un arma y utilizar un arma de la manera que lo hizo es evidentemente una imprudencia absoluta. Nosotros como Ministerio Público hemos dado instrucciones claras de que este hecho tiene que investigarse a profundidad y que no puede haber ningún tipo de paño de agua tibia. No importa las circunstancias ni los involucrados, nosotros vamos a llegar 100% a la conclusión de este caso y vamos a establecer a la sociedad perfectamente lo que pasó. Por eso estamos en el terreno en este momento y hemos estado nosotros mismos inspeccionando de manera directa, conjuntamente con tres fiscales más, el vehículo involucrado. Porque nosotros creemos que esto no puede quedarse sin consecuencias. Bueno, ahí está lo que dice el fiscal, lo que dice el fiscal que lleva el caso y esperamos, esperamos que sea ejemplar, que sea ejemplar el castigo para estas personas. Ojalá, porque de verdad que hay preocupación en el país por estos hechos lamentables que están pasando en la geografía nacional, en los que se ven envueltos agentes de la Policía Nacional y no se logra nada. Ahora, se quedan así, así de simple, los hechos, porque se juega al olvido, pero esperamos su justicia en este caso de esta arquitecta. ¡Gracias!